¿Qué es la generación de gases de efecto invernadero? Actualmente existe una gran preocupación por la generación de gases de efecto invernadero debidas a la producción agrícola, por lo que el sector palmicultor se dio a la tarea de generar los cálculos y estimar cuál es la huella de carbono de nuestro aceite de palma crudo. En este contexto, considerando las buenas prácticas bajas en carbono, las cuales nos permitan minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, CENIPALMA desarrolló la calculadora específica AECOPALMA. Con esta calculadora nosotros podemos identificar fácilmente las emisiones de gases de efecto invernadero que se están generando en la cadena de valor del aceite de palma crudo. Esto implica que nosotros vamos a medir o a calcular las emisiones que se generan desde el cultivo, la planta de beneficio y adicionalmente las emisiones por el cambio del uso del suelo. Con el uso de la calculadora podemos entonces generar ese indicador ambiental que nos va a permitir identificar nuestro aceite de palma colombiano y que va a ser una referencia frente a los demás aceites generados a nivel mundial. Nosotros con esta calculadora lo que pretendemos es recolectar toda la información real que se genera en las diferentes etapas de la cadena de producción del aceite de palma crudo, generar nuestros propios indicadores, identificar cuáles son las etapas o subetapas de los procesos que más nos generan emisiones de gases de efecto invernadero y con esto poder también hacer la aplicación o establecer indicadores que puedan contribuir a disminuir esta huella de carbono con el uso de buenas prácticas agrícolas bajas en carbono. Adicionalmente, al tener nosotros establecida cuál es la huella de carbono de nuestra industria, podremos también participar o tener la conciencia de disminuir las emisiones y los impactos generados a nivel nacional. La calculadora App Ecopalma fue validada en el 2023 por el Icontec por su metodología de uso bajo las normas ISO 14067 e ISO 14044. Estas normas nos permiten establecer el uso de la calculadora bajo los requisitos internacionales solicitados para las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de producción de un producto que en este caso es el aceite de palma crudo. Para el uso de la calculadora se generó una cartilla que será entregada a los usuarios donde podrán encontrar el paso a paso de la metodología a seguir, donde nos podrá indicar cuáles son las características, las unidades y los cálculos que se requieren para obtener las emisiones de gases de efecto invernadero, las absorciones de carbono generadas en el cultivo y al final poder establecer cuál es la huella de carbono del aceite de palma crudo colombiano. Esta cartilla quedará disponible en el CIR Palmero de Fe de Palma y será entregada en físico durante las capacitaciones que se desarrollarán en las diferentes zonas palmeras.